¡Hola a todos! Ya estamos aquí, de vuelta en un vídeo más. Hoy, como veis, os traemos los estrenos de Netflix de abril de 2023. Así que, sin más dilación, no hagamos más largo esto, vamos con el vídeo. Antes de ir con el vídeo, no me demoro en esto, recuerda que tengo una cuenta de TikTok donde subo todos los días vídeos de 10-15 segundos, donde subo noticias, estrenos, películas, en fin, todo lo que sabéis que me encanta en vídeos de TikTok. Se llama Iván Tops con doble T, así que ve y chequéalo. Tenemos el domingo 2 de abril que se va a estrenar Un marinero en la guerra, una serie noruega de Netflix que nos sitúa al estallar la Segunda Guerra Mundial. Dos marineros de un buque mercante noruego deberán enfrentar la brutalidad de una guerra en la que nunca quisieron participar. Dos días después, el 4 de abril, día martes, se va a estrenar My Name is Monique, un especial stand-up de Netflix. ¿Quién es Monique en realidad? En este especial, la comediante lo cuenta todo. Desde su enfrentamiento con un profesor racista hasta las advertencias de su abuela sobre el sexo. Continuamos hasta el 6 de abril, día jueves, donde se va a estrenar Bronca, una serie que nos habla de la historia de las consecuencias de un incidente de furia al volante entre dos desconocidos. Dani Cho, un contratista fracasado y resentido, se enfrenta a Ami Loh, una empresaria con una vida bastante pintoresca. Vamos a el viernes 7 de abril de este 2023, donde se va a estrenar Transatlántico, otra serie de Netflix inspirada, en este caso, en la historia real de Varian Frye, Mary Jane Gold y el Comité de Rescate de Emergencia, arriesgando su vida para ayudar a más de 2.000 refugiados a escapar de Francia en medio de la ocupación nazi, una serie que va a merecer mucho la pena ver. Vamos al 13 de abril, donde se va a estrenar otra serie de Netflix, que se llama Un hombre de Florida, que nos habla de un expolicía que regresa a Florida para encontrar a la novia fugada de un mafioso, lo que debería haber sido un trabajo rápido, al final se convierte en una odisea. Al día siguiente, 14 de abril, se estrena Siete Reyes Deben Morir, una película de acción de aproximadamente dos horas de duración. Tras la muerte del rey Eduardo, Antret de Bebamburg y sus camaradas se aventurarán a través de un reino fracturado con la esperanza de unir por fin a toda Inglaterra. Una película de acción muy entretenida. Pasamos al siguiente estreno, que tendría lugar el 27 de abril, con una producción bastante interesante del género de aventuras y romance, que se llama Guía de viaje hacia el amor. Nos sitúa tras una ruptura inesperada, donde una ejecutiva del sector de viajes acepta el encargo de investigar de incógnito la industria turística de Vietnam. En el intento encuentra, como no, aventura y romance junto a su guía turístico vietnamita. El mismo día se va a estrenar La Enfermera, otra serie de televisión, en este caso de Dinamarca. Ya sabemos que Netflix últimamente está apostando bastante por el cine europeo, aunque aún eso sí no ha salido la sinopsis de esta serie y parece que va a ser otro bombazo de la plataforma. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hacemos los vídeos un poco más cortos, pareciéndonos a los shorts, quizá para que sea un poco más rápido de consumir y que al final nos guste más a todos. También avisarte de que tengo una cuenta de TikTok, donde también subo noticias, estrenos, películas... En fin, todo lo que sabéis que me encanta. Y nada más, ir a seguirme, ya que sé que os va a gustar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!